Saludos familiares, habla Jesús, su presidente habla de forma todo sobre lucha libre y hoy con nosotros tenemos el gusto de tener al luchador el Tuco Escobar. Saludos, Tuco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a mi hermano, un saludo a toda la gente que se ha dado cita para ver esta entrevista y bien, aquí con un poco de frío, pero bien. Ok, para que la gente tenga una idea, ¿de dónde es el Tuco Escobar? El Tuco Escobar es un luchador de Quito, Ecuador, aquí en el centro del mundo. Estoy erradicado aquí y desarrollo mi carrera completamente aquí. Ok, ¿cómo, quién, qué fue lo que te inspiró para ser luchador? Fueron varias cosas y por etapas diríamos, ¿no? Al inicio, cuando era pequeño, había esta época de la actitud, era lo que más yo recuerdo es eso, la época dorada un poco, pero bueno, la actitud era de WWE, era lo que más nos llegaba aquí, se transmitía por televisión. Y recuerdo que en el centro había varias camisetas, insumos, todo lo referencia, la rikishi, la roca, y era maravilloso y como siempre, claro, uno jugaba, eso, sin idea de nada. Ahí como que entró el bichito, a mí siempre me han gustado los deportes, entonces yo practiqué deportes desde muy pequeño, todos los deportes, pero ninguno me llenó. Deportes de contacto, natación, sin fin de deportes, pero ninguno me había llenado por completo y hacía bastante teatro también, algo de actuación, me gustaba mucho. Y más o menos cuando tenía unos 13, 14 años, encontré aquí en mi ciudad una escuela de lucha y decidí probar suerte. Y bueno, pues de ahí para adelante no he parado más que bueno esporádicamente por alguna lesión o algo, pero me enamoré, me enamoré de la lucha libre, de lo que es, de lo que hace, de lo que significa, de cómo se desarrolla. Y pues me inspiré a seguir en esto también por la necesidad que había aquí de reivindicar el deporte, porque cuando yo entré a la lucha libre aquí en Ecuador era muy, muy pequeña todavía. Ahora hay una escena mucho más grande, hay varias empresas y es maravilloso lo que se ha logrado. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Desde que te comento que más o menos tenía unos 14 años, yo me imagino que son unos igual, 14 años debe ser, la mitad de mi vida estoy involucrado en la lucha libre. ¿Cómo surge tu nombre, el Tuco Escobar? Mira, a mí me encanta la lucha en su sentido más puro, por eso me dicen el purista de la lucha. Y pues, el Tuco es un sobrenombre que me pusieron los muchachos de mi barrio, yo soy de San Marcos, un barrio del centro de Quito, el primero de la capital en ser fundado. Entonces, es un barrio bastante tradicional, jugábamos a varias cosas y yo siempre he sido bastante agarradito, bastante corpulento, entonces me decían el Tuco, el Tuco, el Tuco. Y pues, como para hacer un homenaje a estos linajes de las grandes familias de lucha, yo también decidí empezar pues mi linaje, mi historia para marcarlo así. El primer paso sería poder trasladar mi apellido y que trasciende en el tiempo y en el cuadrilátero. ¿Por qué utilizas máscara? La máscara es un insumo, aparte de maravilloso, es esencial creo yo para un luchador que entiende y respeta la lucha libre en su esencia, como lo digo. Es un insumo que, aparte de darle vistosidad, le da este misticismo, este picantito, este sabor que tiene la lucha libre, los personajes, la actuación. Entonces, es algo para mí maravilloso, que aparte de ocultar la identidad, es un insumo que nos ayuda a ser más vistosos con el público. O sea, que podemos decir que en tu familia y en tus amistades hay un secreto, o sea, nadie sabe que tú eres el Tuco. Claro, varia gente sabe que entreno lucha libre, que estoy involucrado, pero no saben que yo soy el Tuco. Claro que bastantes lo deducen, pero yo no afirmo nada ni niego nada. Tú entiendes cómo es la situación, ¿no? Ok, esto está bien interesante porque indica que mucha gente sí sabe que estás estudiando lucha libre. Ahora, ¿cuál es tu explicación? Porque me imagino que ellos dirán, pero mira acá, ¿estás practicando mucho cuando vas a hacer tu debut? ¿O sí tú has luchado sin máscara y ellos pueden decir, ah, bueno, está entrenando lucha libre, lo estamos viendo luchando? O sea, ¿cómo es que tú haces para que la gente no esté diciendo llevas mucho tiempo y como que todavía no debemos luchar? Bueno, hay varias facetas en la lucha, ¿no? Y no siempre es la misma excusa, pero por algún lado ahí en mi trabajo les digo que soy relativamente nuevo en mi trabajo. Tengo cinco años, entonces saben que entreno lucha y todo y siempre estoy involucrado en los shows, a veces de comentarista, de referee y así. Pero casi siempre lo que yo respondo es que soy entrenador porque lo soy. Entonces, como que por ahí va un poco fluyendo la excusa. Aprenda, mi gente, vean cómo es el misterio. Ahora, ¿alguna vez has tenido que ir a una cartelera con algún amigo o con algún familiar? Porque sí me he topado con luchadores que me dicen que sí. Y de momento esto es como un superhéroe, o sea, se ausentan unos minutos, van y luchan, vuelven y regresan. O sea, ¿te ha pasado a ti lo mismo? Sí, sí me ha pasado al inicio, por lo menos cuando se mantenía más el secreto. Y uno es novato, ¿no? No lidia bien con eso, con los nervios. Y sobre todo los nervios de estar sobre el cuadrilátero le juegan malas pasadas a uno. Pero sí me ha tocado llevar novias, conocidos, amigos. Y yo sentado ahí en el público, un momentito, dame, voy a comprar algo. Y Tim, voy, lucho y todo. Y me vuelvo a sentar y te lo perdiste, estuvo maravilloso y todo. Y yo, sí, lo veré en el video, no hay problema. Esto es toda la gracia, señores y señores. Pero yo les repito, yo he entrevistado a dos personas y suena como típico historia de superhéroes. O sea, me ausenté. Y es como él dice, ay, te perdiste esta lucha. Pues, ¿qué es? Lo veo después grabado y eso. Cuéntame, esa primera vez que entraste al camerino, esa primera vez que te dijeron te toca luchar hoy, esa primera vez que escuchaste tu música, que caminaste hacia RIM, viste a ese público. O sea, ese momento en particular, cuéntanos cómo estaban esos nervios, qué pasó por tu mente. Cuéntanos esa historia. Te cuento que ese tema de nervios ha trascendido igual. Todo evoluciona. No somos materia. Nada está quieto. Pues, los nervios que tengo ahora, antes de los eventos, también soy promotor. Entonces, son más nervios organizativos, ¿no? Pero no se me quitan los nervios de lucha. Es algo con lo que lidio. Yo pienso, y he llegado a la conclusión con mi gente más allegada, con mi familia, que es porque me interesa mucho esto, porque doy mucho por esto. Y no dejo de ponerme nervioso, pero nada comparado con la primera vez. Como dices, yo estuve en el camerino. Era una lucha en parejas. Tenía otro personaje con el que debuté. Hace, serán unos 13 años, porque estuve como un año entrenando. Y yo estaba preparado, bastante preparado. Eso sí, físicamente, mentalmente, pero tenía muchos nervios. Estuve como seis horas antes ya ahí. Y temblaba, temblaba. Yo me paraba, calentaba, corría. Era indescriptible. Me excedían los nervios. Pero al momento de salir, incluso ya sonó la música y el corazón yo sentía que se me iba a parar. Salí, por suerte, fue en parejas con una de las personas que me enseñaba lucha. Una de las personas, ¿no? Y fuimos, entramos al cuadrilátero cuando estábamos ya arriba. La lucha, pues, empezó. Y al momento en el que inició, fue una transición tan hermosa. No era yo. Era otro, un alter ego mío luchando, que ya no tenía nervios, que sabía lo que hacía sobre el cuadrilátero. Y de ahí para acá no hemos parado. Entre tu verdadero yo y el personaje, ¿cuántas similitudes y cuántas no similitudes tú puedes decir que tienes entre ellos dos? Te cuento que he desarrollado algunos personajes y todos y cada uno de ellos han fragmentado mi personalidad. El Tuco Escobar es bastante lo que soy yo en mi vida diaria. Mucha gente que me conoce bien, muy cercanos y saben que lo que soy y lo que hago, pues, me dicen, eres tú. No estás actuando, no estás diciendo nada sobre el rin, eres tú. Todo lo que haces eres tú. Y sí, yo creo que es esencial también eso, siempre tener un personaje que vaya acorde con lo que uno es. Menciona los nombres de las personas que te instruyeron en esta carrera de la lucha libre, que fueron tus maestros. Son muchos, varios, varios, varios. Mira, te cuento que a pesar de ser pequeña, yo siempre busqué nutrirme de todo lo que pude. Entonces, inicié en la escuela de comando, aquí en la FW, antes era la Guard, la Guard del Sur. Inicié en esa escuela. Posteriormente, empecé a girar por todas las empresas del país, por la CEL, aprendí de todos los muchachos, agresores, en RAW. Estuve, también fui campeón de CEL, recuerdo, campeón de un torneo en FW. Por acá, en Quito, posteriormente estuve en Guard, también fui campeón ahí. Estuve en Reyes del Cachascán. Ahora, con nuestra propuesta de lucha libre Ecuador, estuve en EWE. Aquí, afortunadamente, tenemos ya nuestro programa de televisión todos los sábados. Gladiadores de la Arena, que acaba de culminar su primera temporada, y pues, me coroné campeón. Soy el gladiador de la arena después de mucho esfuerzo y todo. Y de cada una de estas experiencias, no solo de las escuelas, sino de cada uno de los luchadores, yo he ido aprendiendo bastante. Me vienen bastantes nombres del gran Killer Cuaical. Es el maestro más significativo, creo yo, que he tenido. Aprendí mucho de él, una leyenda viviente de la lucha libre ecuatoriana. Y varios. El Comanche, que era también un luchador antiguo de aquí. El Relámpago Torres. Aprendí de los mismísimos dueños de las empresas. Entonces, siempre busqué como que nutrirme en cada oportunidad que tuve. Aprender, y aprender, y aprender, y aprender. Era más el objetivo ese que el día era luchar, ¿no? Claro que tenía que luchar, al final era la consecuencia de todo, pero mi objetivo principal era aprender. Y ahora que creo que aprendí lo suficiente para iniciar mi camino solo, empezamos con la propuesta de lucha libre ecuatoriana. Y por suerte, hasta ahora, después de tres años como promotora, nos ha ido súper bien. Ustedes luchadores, luchadoras, árbitros, tienen diferentes tipos de fanáticos y fanáticas. Pero hablemos de los niños. ¿Cómo tú te sientes cuando viene este niño, esta niña, a abrazarte, a decirte te quiero, me gustaría ser como tú en un futuro? O sea, muchos me han dicho, ¿verdad?, sus experiencias de cómo se siente. En el caso tuyo, habla de cómo se siente ese niño abrazarte, mirarte con esos ojitos así como de que te ve como un superhéroe, como estamos diciendo hace rato, que te dice que te quiero, te admiro, y que el papá inclusive diga, mira, mi niño quiso venir a verte. O sea, ¿cómo tú te sientes cuando ves algo así, cuando sientes algo así? Eso te cuento que es maravilloso. A pesar de que mi personaje es rudo, rudo de rudos, un rudo de cepa, pues a veces la gente lo agarra cariño, sobre todo los niños, se quedan impregnados con la imagen, y bueno, la máscara ayuda bastante también, ¿no? Entonces siempre se pegan, y es algo indescriptible. A uno cuando le pasa eso, o sea, no sabes exactamente cómo reaccionar, pero te llena, te llena más que cualquier paga, más que cualquier protagonismo que puedas tener. Es lo más maravilloso ver cómo inspiras y alegras otras vidas, sobre todo de los más pequeños que están recién en el mundo, como que aprendiendo, y tú eres de inspiración. Me escriben a veces, yo quiero ser como tú, así como dices, yo quiero hacer lo que tú haces, y dónde puedo verte, y ven, tomémonos una foto, y a pesar de ser rudo, te digo, es algo que llena bastante, o sea, es el público al que nos debemos, definitivamente. Mi gente, se aprecia a los técnicos, pero hay que admitirlo, los rudos son los mejores, en el sentido que ustedes saben que ellos prácticamente tienen que cargar con la lucha, ustedes saben que, pues, por gracia o desgracia, los técnicos mayormente lo que buscan son los aplausos, hola, cómo están, el judo no, el judo tiene que inventársela, tiene que buscar las palabras adecuadas, para que el público lo odie, tiene que hacer un sinnúmero de cosas, el técnico no, el técnico es, me quieres y ya. Se aprecia que mucha gente, muchas veces, se inclina más a la rudeza que a los técnicos, no estamos diciendo que no haya frácticos de personajes técnicos, pero hoy en día, se prefiere más a los rudos, por eso mismo, porque la gente está esperando cada vez más del judo, porque el técnico, pues, ya sabemos, las manitas, hola, se trepan al tercer acuerda, el judo no, el judo tiene que mirar, verificar cómo es el público, saber, manipular, son muchas las cosas que tienen que hacer un rudo. Así es, los cambios, todo, cada vez, como dices, es más exigente, ¿no? pero arriba a los rudos, como siempre. En estos días, estaba viendo tu página, y te vi con un campeonato, todavía tienes ese campeonato, ¿qué significa? Digo, yo sé, yo sé de qué tiene que ver con ese campeonato, pero háblale a la fanaticada, porque fue algo que pasó, fue como una actividad especial, como algo por primera vez, creo que fue algo así, si no malentendí, pero háblanos de ese campeonato. Claro, nosotros estábamos desarrollando el espectáculo de gladiadores de la arena, en telesucesos, todos los sábados a las 8, por señal UHF, señal abierta y todo, entonces teníamos, el fin de todo eso, era coronar al primer gladiador de la arena en la primera temporada, después de unos circuitos, de varias luchas clasificatorias, de varios encuentros, se dio la lucha final, en la que los clasificados nos enfrentamos, en una lucha de eliminación, estabas siniestro, estaba, me parece que Charlie, estuvo Amaru, y Misty, nos enfrentamos, y fue una lucha, pesada, pesada, porque, era por eliminación, ya 5, por eliminación es fuerte, y era sin descalificación, se les ocurrió, sacaron artillería, de donde, no se sabe, yo utilicé bastante, mis artimañas, es lo que he aprendido en la lucha, en todo el tiempo, me supe, esquivar un poco, del inicio de, de esa salvajada, pero al final, terminé entrando al cuadrilátero, me acabaron a palazos, me molieron, con todo lo que encontraron, aún así, uno a uno, fueron cayendo, hasta que quedé con Misty, al final, y, una rival, definitivamente, muy preparada, muy completa, pero en esa ocasión, el Tuco fue mejor, el Tuco estudió más a sus rivales, y me hice como campeón, ahora soy el primer gladiador, de la arena, de lucha libre Ecuador, y de telesucesos, con eso concluyó, la primera temporada, estamos listos, para la segunda temporada, para defender ese campeonato, con quien sea, en donde sea, es una pereza muy hermosa, muy, muy, muy bonita, debo admitirla, y la tengo consentida, en mi casa, yo, ahorita salí a entrenar, por aquí, a tratar un poco, pero la tengo en la casa, en un lugar muy especial, y ahí la mando a pulir, dos veces al día, para que no se me ensucie, no se me dañe, le quito el polvo, y, la veo, la veo, todos los días la veo, me inspira, y me siento orgulloso, me hincho de orgullo, al verla ahí, en la casa, ¿no? Fíjate, mencionaste, por ahí a Misty, yo puse una foto tuya, ¿verdad? En la página, con el campeonato, ella puso unas caritas, ahí media, no sé, como que estaba media molesta, tú conoces muy bien, al esposo de Misty, sabes que, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Sabes quién es, verdad? Menciona el nombre, menciónalos. Ah, desde el asesino volador. ¿Qué pasaría, si Misty, ¿verdad? Por esa casualidad de la vida, de tu vida tan y tan molesta, que hablara con su esposa y dijera, lo que yo no pude terminar, trata de terminarlo tú. Yo precisamente estaba pensando en eso el otro día, te cuento que, Hades vivió su época aquí de lucha, es un luchador con mucho bagaje, no solo en Ecuador, pero siento que su legado está ahí mismo, ¿no? Entonces, Misty, es una luchadora muy completa, y eso no es al azar, eso no es de gratis, duerme con el peligro, y es peligro, entonces, especialmente para ella, yo me preparé mucho, y te digo, fue con ella, con la que me quedé hasta el final, y a ella la que vencí, y estoy seguro que no es la primera vez, ni la última, que no es la última vez que nos vamos a encontrar, yo estoy esperando, ansiando un encuentro con ella, ¿quién quita? No tengo miedo de enfrentarme por el campeonato, y sería un honor, volver a toparme con la luchadora, frente a frente. Sí, te lo digo, porque yo me recuerdo, que yo entrevisté a su esposo, un tiempo después la entrevisté a ella, si no me recuerdo, ella me había dicho que estaba como semi retirada, que se estaba preparando para regresar, y qué casualidad, que yo encuentro que regresa, ¿verdad? a la empresa donde tú estás, y ahora tú la estás mencionando, ella pone esas caritas, yo vuelvo y te repito, el esposo es Ade, o sea, son dos personas sumamente peligrosas, que tú no sabes qué esperan, de ellos, o sea, tú sabes si de momento, Misty aparece, y en la esquina aparece Alex, o Misty, no sé, tú le, o sea, yo tú, ¿verdad? Trato de no hacerle mucho daño a Misty, que no vaya a ser que su esposo se enoje, y venga a pedir venganza, y entonces, pues, no sé qué problemitas puedas tener por ahí, que él diga, exponga ese campeonato. Eso no hay problema, no te preocupes, que mira que al Tuco Escobar, le han intentado hacer trampa, de una y mil maneras, y yo sé cómo lidiar con eso, tú tranquilo, yo nervioso, aquí no pasa nada, yo sé cómo lidiar con cada una de las situaciones, esté en la esquina quien esté, el Tuco es quien defiende ese campeonato, así que hay campeón para largo, hay gladiador de la arena para largo. Ok, de esas otras cuatro personas que tú dices que estuvieron contigo, porque contigo fueron la quinta, ¿alguno de ellos actualmente puede solicitar una revancha, o como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, tienen que comenzar desde abajo a subir la escalera, para entonces volverte a retar? Precisamente, como todos llegamos al punto en el que tuvimos la oportunidad de campeonato, no hay estipulación de revancha, ni nada parecido, así que todos tendrán que medirse, tal vez bajo mis términos, tal vez los de la empresa, de Lucha Libre Ecuador, la gerencia a cargo de Fabri, tal vez ya tenga algo tramado, para intentar hacerme trampa, te digo, pero no hay problema, estamos preparados, estamos preparándonos igual para eso, y esperaremos, todos están ahorita en la misma condición, todos tienen la misma posibilidad por ese hermoso campeonato, pero yo soy el que lo tengo ahora, lo siento. Actualmente, ¿quién tú consideras que sería tu dolor de cabeza? Esa persona que tú dirías, yo tengo que sacar a esta persona de la empresa, porque de verdad, cada vez que la veo, o sea, no puedo ni verlo, no quiere ni enfrentarte a esa persona, no quiere saber de esa persona, no estamos hablando de que le tengas miedo, o sea, sino que no quiere, porque no sé, independientemente, o sea, puede decir el nombre de esa persona. Mira, que estuve analizando bastante, fuera de mí, con el sample de Misty, potencialmente, a Charlie y a Sinestro, los analicé bien, y son rivales con los que puedo llevar, su astucia es grande, pero hay un dolor de cabeza, que no sé, es un muchacho que, ha crecido exponencialmente, sube como la espuma, es Amaru, Amaru, este muchacho, que, bueno, es un reciente talento, que ha crecido barbaridades, luchísticamente, tiene varios estilos, que es lo que uno debe temer, de los luchadores, porque se puede adaptar a todo, entonces, si hay lucha aérea, la hace lucha aérea, no hay problema, si hay que hacer lucha de piso, se defiende lucha de piso, si hay lucha violenta, se defiende con lucha violenta, y así, entonces, es bastante versátil, en lo que hace, el muchacho es muy rápido, muy fuerte, muy capaz, no es rival para mí, ya lo demostró, pero, crece bastante, para mí, la mayor preocupación, sería Amaru, pero, no me quita, tanto el sueño, estoy analizando, bastante lo que hace, y es algo con lo que puedo llevar, todavía, pero igual, yo no me voy a quedar quieto, voy a seguir aprendiendo, para, hacerme con cualquier rival, no, no hay problema. Tuco, eh, el problema, cuando se tiene un campeonato, de que aquí no existe la amistad, o sea, sabemos que él es rudo, pero el mando técnico, que en el mando rudo, va a haber personas, que van a querer también, tener ese campeonato, o sea, vamos a sacar el mando técnico, porque pues, el mando rudo, es que te debe de preocupar, porque, te pueden atacar, ya sea cuando no estés mirando, te pueden hacer algo, como para llamar tu atención, y decir, te llamé tu atención, pues ahora quiero una lucha, o sea, hay alguien en ese bando, que tú más o menos, estás viendo, como que está yendo por ese camino, y como que no te está gustando, sí, 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 he visto bastantes, pero mira, sabes que, no, no, no hay vueltas que darle, donde está el superior, no hay quien mande sobre él, y pues, el rudo de rudo, desde el tuco escobar, nadie va a estar por encima de mi rudeza, de eso estoy seguro, si algo trama, yo ya lo hice hace años, están aprendiendo lo que yo ya olvidé, así que, les falta todavía mucho camino, muchachitos, para esto, de la rudeza sobre el cuadrilátero, tenganlo por seguro. señores y señores, escucharon sus palabras, vieron sus palabras, lo dijo él, no lo dije yo, o sea, él, se está autoprogramando, el mejor rudo, que no hay más rudo, más que él, que todos los rudos que hay en el camerino, aprendieron con él, y si los rudazos de esta compañía, están viendo esta entrevista, muchos de ellos van a estar molestos, muchos de ellos van a estar como diciendo, pero que se cree este, de cuando acá este se autoprograma, el más grande, o sea, yo creo que ahora sí que vas a tener que tener, mira, ojos aquí, y ojos en la espalda. No hay problema, tranquilo, que el reto está ahí. Ok, ¿cuándo va a ser tu próxima presentación? O sea, ¿cuándo van a volver? Porque, pues, si no me equivoco, me hablaste como que esto viene como de temporada. ¿Cuándo sería la próxima temporada? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Ya tienes al retador? Me da mucha felicidad que lo preguntes, pues, porque nos confirmaron precisamente hoy, que la segunda temporada se hará la siguiente semana. Hoy pasan el reprise de lo que pasó, pues, la semana anterior, donde me coroné como campeón. Vamos a verlo todos, alisten sus palomitas, ahí un buen snack, una buena gaseosa, si la toman, agüita, para que vean de nuevo, es una lucha tremenda, y la siguiente temporada es la siguiente semana, por eso estamos ya sobre el tiempo preparándonos. No sé qué sorpresas vengan. Me han dicho que traen nuevos luchadores, nuevas promesas, pues, estoy listo. Y todo se centrará, tal vez, en quitarme el campeonato. Me imagino que no lo lograrán. No tendrán éxito en eso. Pero no se lo pueden perder. Esto es todos los sábados, a las 8 de la noche, a través de la señal de Telesucesos, Canal 29 en Ecuador, y en UHF, pues, lo pueden buscar como Telesucesos, tiene página de Facebook, Instagram, si no, nos buscan a nosotros como Lucha Libre Ecuador, y ahí compartimos constantemente todo lo que va pasando semana a semana, son 8 capítulos, igual en la segunda temporada, donde vamos a estar dando todo. Tengo varias sorpresitas, muchas, muchas sorpresitas. Estoy entrenando con mi discípulo Ogro, lo saqué de la escuela de Lucha Libre Ecuador, y es un muchacho con mucho potencial, y vamos a reventar la lucha libre latinoamericana. Eso es lo único que les puedo asegurar. ¿Esta empresa estaría disponible a unirse a otras empresas en Ecuador? Sí, 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 precisamente es uno de los objetivos, pero más bien estamos apuntando al exterior, ¿no? Porque como que ya hemos tenido bastante trayectoria aquí, como te comentaba, hemos rodado con la gente de aquí, ahora creemos que es hora de, bueno, pues al internacionalizarnos a aprender un poco más de la gente de afuera, de otras culturas, de otros cuadriláteros, otros estilos, entonces estamos apuntando más para allá, pero obviamente que estamos dispuestos a trabajar con cualquier empresa, cualquier organización, cualquier luchador que comparta los fines que tenemos nosotros adentro de Lucha Libre Ecuador. Sabes que puedes contar con nuestra plataforma para cualquier anuncio, para cualquier cosa que desee, esperamos, ¿verdad? Conseguir más luchadores de la empresa para también darle la oportunidad de darlos a conocer y de que nos digan sobre su historia, porque no es tan solo visitar una arena y que usted me hable de que esta noche me enfrento a este, a este. Nos gusta saber la historia, nos gusta que se den a conocer a nivel mundial, porque uno nunca sabe quién está mirando, que de momento de un país te llame, mira, te quiero que vengas a México, quiero que vengas aquí, quiero que vengas acá. Pregunta muy importante y quiero que lo pienses bien. Si la gerencia te dijera a ti que tú te presentaras esa noche, en la segunda temporada, con el micrófono diciendo, aquí estoy, no tengo contrincante, la falta de respeto, y la gerencia te dijera, ¿sabes qué? Tienes un luchador sorpresa. Mi gente, cuando se escucha la palabra luchador sorpresa, aunque ustedes no lo crean, hay un poquito de temor, porque ustedes no están preparados, o sea, cuando te mencionan un luchador, tú ves los videos, ves fotos, estudias al luchador con quien te va a afectar, pero cuando es sorpresa, por más que tú digas, ah, es fulano, no estás preparado, o sea, ¿cómo tú te sentirías que te dijeran a ti, la semana que viene tienes un luchador sorpresa, y es quien menos tú te imagines? Pues sí sería la situación más complicada en la que me ponrían, porque como dices, cuando te lo anticipan, te antesalan algo, uno puede prepararse, ve los videos, conoce al luchador si no lo conocía, y si ya lo conocía, estudia el estilo que tiene, y ve cómo darle contra a su estilo, a lo que suele hacer, a las llaves que conecta, sobre todo los finales, que es lo que fulmina a todos los luchadores, pero al ser sorpresa, es precisamente esto, que uno tiene segundos para armar su plan, su chip, mientras está la entrada de él, o de ella, pero creo que estoy bastante preparado, tengo tiempo, una semana entera, en la que voy a entrenar como loco, voy a entrenar así como estoy ahorita, he parado para la entrevista, pero voy a seguir, y seguir, y seguir, y seguir, pesas, lucha olímpica, un poco de cardio, todo, 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 y sobre todo en el cuadrilátero, bastante trabajo, para poder estar, a tono, finito, para quien venga, quien salte, no, no tengo miedo, yo acepto cualquier reto, como lo dije, el Tuco Escobar, es el purista de la lucha libre, y estoy preparado para eso, sería la situación más complicada, que podría ponerme la gerencia, que he visto que tiene, bastante reticencia, de que yo esté, al frente de todo esto, sobre los demás, hay que decirlo, porque soy el campeón, y es un peso grande, pero, puedo hacerlo, no dudo de eso, de mi capacidad, yo no sé si el Tuco, va a hacer llegar esta entrevista, a la gerencia, de la empresa, yo no sé si de alguna manera, la empresa va a ver, esta entrevista, pero Tuco, y si peor aún, esa, primera, primera cartelera, de la segunda temporada, que tú digas, me voy, porque no, no tengo una clase de aquí, la gente te diga, no, esta noche, tienes un contrincante, y es, y te aparezca, ese, o esa contrincante, en ese mismo momento, sin música, sin nada, como quien dice, ni siquiera, te vamos a poner la música, para que ni te asombre, o sea, simple y sencillamente es, ¿cómo se sentiría el Tuco? Ah, y esta, esta noche, expones, ese campeonato. Sabes que, no me sorprendería del todo, como te digo, me han salido con unas cosas, para intentar, humillarme, pero, y no me sorprendería, que intenten quitarme el campeonato, de esa manera, sabes que, es más, si llega a pasar esa situación, que es muy probable, que pase, yo mismo voy a hacerte un video, mandándote un saludo, después de haber defendido, mi campeonato, con quien sea, y diciéndote, que lo logré, yo voy a mandarte un video, precisamente, vas a ver, cómo, esta promesa, se hace, si es que llega a pasar, esa situación, esperemos que llegue, porque, mientras más dura la batalla, más dulce la victoria, dice el refrán. Fíjate, fuera de todo, ¿verdad? Sería como que, algo interesante, para la practicada, porque la practicada, pues muchas veces, aunque, vuelvo y repito, adora el rudo, pero la gerencia de las empresas, casi nunca favorecen al rudo, o sea, aman al técnico, por lo tanto, como tú dijiste ahorita, la cara de la empresa, no puede ser el alguien rudo, tiene que ser alguien técnico, o una chica técnica, o sea, y entonces, pues la gerencia, va a ser lo imposible, para quitarte, ese título, que comenzó como algo, ¿verdad? Especial, y qué casualidad, que lo gana un rudo, o sea, no se ve bien, ante la gerencia, o sea, ellos van a tratar, de buscar a alguien técnico, o quién sabe, como un rudo, ¿verdad? que mire, choque las manos con la gerencia, que no caiga tan pesado, que no se crea, ¿verdad? Como está diciendo el Tuco, yo soy el maestro, de mí aprendieron, nadie sabe más que yo, mire, todas esas palabras, recuerden, Tuco, las dijiste tú, yo no sé si tú las pensaste, antes de decirlas, yo no sé, pero yo tú, cuando entres al camerino rudo, que en el momento, te miren con esa cara, de que ahí va el que se cree, como dice lo mexicano, el mero, mero, ahí va el que se cree, el grande, mira que yo y que aprendí de él, no voy a decir más nada, yo lo que sí solicité, es un camerino especial, pero no por esa situación, mira, no es miedo, es precaución, pero, es porque soy el campeón, lo soy, duela a quien le duela, tanta gente a través de los años, ha intentado enterrarme, en la lucha libre, ha intentado, acabar con mi carrera, pero no ha pasado, todos están como gusanos, retorciéndose a mi sombra, y van a seguir, la lista va a aumentar, es una cola grandota, y así tenga la gerencia, en contra de mí, al roster de los rudos, y al roster de los técnicos, voy a seguir siendo el campeón, y voy a representar, y enseñar, es lo que es la verdadera, lucha libre en esencia, es que eso es lo que les duele, que les enseñe, lo que dicen, que saben hacer. Bueno, gerencia, luchadores técnicos, luchadores rudos, espero que este mensaje, llegue a ustedes, vamos a ver, que va a pasar, esta segunda temporada, que vuelve y repite, cuando comienza. La siguiente semana, el sábado, precisamente, a las 8 de la noche, pueden ver el reprise, el domingo, a las 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde, y si igual se lo perdieron, porque estaban trabajando, o admirando la foto del tuco, en alguna parte de la ciudad, pues lo subimos igual a YouTube, no se preocupen, que de que lo ven, lo ven. ¿Y el nombre de la empresa, una vez más? Somos, Lucha Libre Ecuador, y estamos en, la arena telesucesos. Un mensaje, que tú tengas como campeón, hasta el momento, ¿verdad? Ojalá que te dure, por muchos años. Un mensaje, para todas esas personas, que, te están poniendo, a la flecha, como de que, cuídalo mucho, tú dices, que lo estás brillando, dos veces al día, pues bríllalo bien, que va a venir a mi cintura, o sea, ¿qué tú le dirías, tanto a ellos, como a ellas? Mira como digo, lo dije, ella, ellas, porque detrás de Missy, ella puede traer, compañeras, que sean igual, o más rudas que ella, o más fuertes que ella, no sé, o sea, ¿qué mensaje tú le tienes, a cada persona, que tenga el ojo, en ese campeonato, que tú tienes? Sé que muchos, y muchas, están detrás de esa presea, es hermosa, es hermosa, es mi primer campeonato, debo confesarlo, como el Tuco Escobar, y, todos están esperando, todas están esperando, están a la expectativa, de ver primero, quién, quién se va, a arrodillar ante mí, en el cuadrilátero, pidiendo perdón, y van a esperar, todos sentados, todas sentadas, van a estar a la fila, van a estar, ahí, admirándome como campeón, y van a seguir, la fila va a crecer, como te dije, esto es un gusano, ya hay bastantes, en la fila, va a seguir aumentando, esperen sentados, ese campeonato, se va conmigo, a la tumba. Wow, bueno, ¿cómo consigue al Tuco, en las redes sociales? Pueden buscarme, como el Tuco Escobar, en Facebook, Instagram, y pues, estamos pensando, abrir un poco de TikTok, para ya, seguir con las nuevas generaciones, ¿no? Mi gente, todos son Lucha Libre, Twitter, Instagram, YouTube, ustedes saben, que en Facebook, tenemos la página, y también tenemos el grupo, gracias a Tuco, por haber estado con nosotros, cuenta con nosotros, habla con la gerencia, de la empresa, que puede contar con nosotros, deseamos tener contacto, con más de sus luchadores, para también poderlos entrevistar, de hecho, nos encantaría, conseguir a las otras cuatro personas, que se enfrentaron a ti, para saber qué opinan, para saber qué pueden decir, vamos a ver qué va a suceder, vamos a ver las sorpresas, que te puedan tener la gerencia, gracias por haber estado con nosotros, un último mensaje, de esas fanaticadas. Muchas gracias, por consumir Lucha Libre, sigan así, transmítanle al primo, al tío, al amigo, al sobrino, a la tía, a su mamá, a su abuelita, todo el mundo debe ver Lucha Libre, es algo maravilloso, maravilloso, no se van a arrepentir, y vean gladiadores de la arena, por la señal de telesucesos, ahí nos vemos. Gracias.